Muy buenas chavales, soy LonlyCat y al fin hoy os vengo a traer ese top de elemento dendro Sé que llevo tiempo de subir vídeos del estilo, pero es que también quería que pasase el tiempo Que saliesen nuevos personajes y así poder traeros una tier list decente Porque al principio teníamos 4 personajes, ¿vale? Es un vídeo de hace tiempo que llevábamos planteando, pero al fin os lo vengo a traer hoy Así que atentos, ponte cómodo y vamos con la tier list Vale chicos, elemento dendro está de moda, el elemento de la 3.0 hasta día de hoy Elemento de Sumeru, de su arconte y posiblemente el mejor elemento del juego Básicamente, le han metido un burst increíble Y aquí tenemos una gran variedad de personajes que vamos a analizar poquito a poco Y poner la tier list, en tal que el vídeo no sea muy largo, así que no me meteré mucho en detalles Recordar, si eso os ayuda, darle like, suscribiros Si tenéis alguna opinión distinta, por favor, dejádmela abajo Con respeto, sed respetuosos con los creadores, por favor Aquí hay muchos que están dejándolo y no queremos que nadie más lo deje Así que vamos a ver la tier list Bueno, pues vamos a empezar con el primer personaje de dentro Que nos dan dentro del juego, entre comillas, ¿vale? Que sería el Tabibito El Tabibito en este caso la vamos a representar con Lumin Para mí sería un tier B, es un personaje útil Hay muchos personajes mejores a día de hoy Pero sinceramente no lo pondría en tier C, podría ser un tier B o un C alto, ¿vale? Pero bueno, tier B, el personaje es muy bueno, es muy útil Y la verdad es que el elemento le ayuda a subir lo que viene a ser la tier list Después seguimos con el siguiente personaje de Dendro Gratuito, que sería Colei Colei es mucho peor que el Tabibito Suele tener peor aplicación Pero sí que es verdad que hace una rotación de abismo No se ayudaba mucho tener los equipos de Hyperbloom un personaje arquero de Dendro Con lo cual eso de ser arquero pues le da puntitos, ¿no? Pero también tenemos a Tignari Que posiblemente sea mejor a términos generales Pero bueno, yo pondría de momento a Colei En tier C, C de Colei, ¿vale? Es un buen personaje Pero sinceramente es free to play Se nota mucho que han sacado más personajes de Dendro Y quizás se queda un poquito atrás Al menos en lo que viene a hacer la aplicación Si la subís la podéis utilizar en equipos La verdad está bien, pero hay cosas mejores A ver, ¿con qué vamos ahora? Pues ya que hemos hablado después de Colei, vamos a hablar con Tignari Que también vino por la 3.0 Para mí Tignari sería un tier B ¿Por qué lo voy a poner en tier B? Realmente es un buen personaje Se puede buildear Está mismo en el permanente Con lo cual tampoco es una gran locura Y es que realmente lo bueno que tiene el elemento Dendro Por lo general suele ser su aplicación O personajes que tengan una muy buena aplicación del elemento Como ya veremos con la Arconte Que va a ser la mejor Ya os lo adelanto, ¿vale? Aquí, mini spoiler de la tier list Y precisamente, pues Tignari no es tan fuerte en eso Es bueno para hacer daño En algún equipo de Quicken Puede funcionar con Electro, etcétera, etcétera O sea, al final me monto un follón con los nombres Pero bueno, yo lo pondría en tier B Es arquero Es... Medio free to play Se podría decir que pues haría en el permanente, ¿no? Puede que sí, puede que no Así que bueno, una tier B Lo consideraría bastante correcto para él Porque creo que hay mejores personajes Vale, vamos a hablar ahora de... Pues de Naida, ¿no? Ya acabamos con ella Naida va a ser el mejor personaje del juego de Dendro Tiene buena aplicación Tiene un daño bastante decente Y su infinitiva es increíble, ¿vale? Nos va a dar un montón de estadísticas Y básicamente lo bueno que tiene ella Es que en este modo de fotografía Ya decimos a veces en el canal Así que no me voy a entretener mucho Os dejaré por aquí el vídeo si queréis verlo Está muy fuerte, ¿vale? La aplicación que tiene es una foto Marcas y ya tenéis Todo el mundo tiene el elemento de Dendro aplicado Y nos sale para equipos de Hiper Bloom Para equipos de Bloom Básicamente cualquier equipo que vaya relacionado con Dendro Va a sacar a Naida Porque va a ser el best slot Ya sea ella la aplicadora O simplemente para acompañar al personaje de Dendro Siguiendo por aquí personajes de Dendro poderosos Al Haizam Al Haizam y Naida funcionan súper bien juntos Posiblemente uno de los mejores equipos de Hiper Bloom Sería el Haizam que estaría en el campo pegando Y Naida que acompañaría, ¿no? Tirando esa elemental, esa fotografía Y la definitiva de Al Haizam Haciendo rotaciones con Chinkyu Y con Kuki Maestría Tendría posiblemente un equipo Bastante friendly A la hora de buldearlo, ¿vale? No piden armas muy locas Y se pueden buldear más o menos sencillo Porque al final el daño lo va a hacer Kuki, ¿no? Estos equipos de Hiper Bloom Y la verdad es que Al Haizam Pues aporta No aporta a ese equipo ese daño extra Esa bastante buena aplicación Y que acompaña muy a Naida Y posiblemente desde mi punto de vista Sea el segundo mejor personaje Del elemento Dendro Nos quedan cuatro más Vamos a pasar ahora al apartado de los healers Why not? Vamos a pasar a Yao Yao Para mí Yao 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 es un personaje bastante interesante Ureta Hay varias composiciones free to play En las cuales funciona muy bien ella Se puede usar en Bloom Se puede usar en Hiper Bloom Se puede usar en un montón de cosas, ¿vale? La aplicación que tiene no es mala No es ideal Es un poco incómodo Quizás el gameplay lanzar la definitiva De tener que ir corriendo y saltando Para que lance esos conejitos extra Y al final tener más aplicación Y encima ir curando Pero la verdad es que Pues va bastante bien, ¿vale? También nos sirve tirar la elemental Perdón Y mocar un conejito Y que vaya pegando esos golpecitos Y aplicando Aunque bueno, como ves en algún clip mío Ese conejito apunta un poquito como el orto O al menos Lo que deben ser los pilares del evento Dendro O sea que para eso No sirve Pero para montar equipos para el abismo Os va a ayudar un montón Además de que os dará un montón de survival Ya que es uno de los pocos Curetas de Dendro Que tenemos a día de hoy Y bueno, pasando a otro cureta De Dendro también Que nació hace poquito Salió hace poquito, vamos Porque lleva mucho tiempo Dentro de lo que viene a ser El lore de Genshin Impact El farmacéutico Baisu A ver, con Baisu Estoy dudoso realmente, ¿vale? Porque no sé cómo pillarlo Lo jugué muy poquito Yo no lo tengo ¿Vale? Lo he jugado en alguna cuenta De algún seguidor Para algún abismo Y la verdad es que Siempre sé que le faltaba algo, ¿no? Quizás que no estaba Todo bien buldeado El kit parece interesante Pero la verdad Como que no se sentía cómodo ¿Vale? No se sentía cómodo Aún así creo que es un buen personaje Posiblemente lo deje entiera Creo que puede que sea peor Que Yao Yao Al menos La impresión que me está dando El escudo no es tan bueno Y la verdad es que No sé deciros, chicos Comentarme cosillas de él Sé que era un buffo interesante Pero tampoco lo he visto tan relevante Luego, la verdad A la hora de hacer pruebas con él Puede ser que Yo no estaba muy bien Pero no sé Parece mejor en papel Que luego a la hora de probarlo Sí que es verdad Que el catarizador Y nos puede ayudar A la aplicación de Dendro Continúa Pero no sé Creo que Los animaciones son incómodas Y esto al final afecta A la hora de jugar Con el personaje Con lo cual Yo creo que lo dejaría entiera Tengo bastante conocimiento Del personaje Pero bueno Creo que el personaje está bien Hupe lo que tiene que hacer Pero creo que le falta algo ¿Vale? Posiblemente Yao Yao Sea más económica Y sea al final Mejor personaje Cabe Cabe se lo hace poquito Lo he jugado muy 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 poquito Parece que los equipos de Bloom Va bastante bien Lo voy a dejar en tier B Porque creo que Fuera los equipos de Bloom Pues no funciona mucho ¿Vale? El compañero Nilo Puede que vaya bien No lo he probado Lamentablemente No tengo Anilou Pero tampoco me hace un personaje Tan espectacular ¿Vale? Lo que hace está bien Sin más Pero bueno Tier B Personaje bueno Es de dentro Y creo que pues Puede hacer una buena función Lo que me he comentado En equipos de Bloom Y sin más Y por último Vamos a meter A Kirara Acaba de salir Hace bien poquito Posiblemente hagamos Unas carreras de Kirara En mi canal de Twitch Así que si quieres participar O si me quieres vernos Correr y pasarlo bien En los directos de Twitch Pues no olvides Pasarte pues a red social Y seguirme también Kirara el elemento Dendro Tiene un escudo Muy interesante Pero poco más No hace gran cosa Siempre tiene un escudo Muy bueno Lo cual puede ser muy bueno ¿No? Para equipos de Bloom Recordar esas explosiones Nos va a mitigar mucho daño Y nos puede venir muy muy Pero que muy bien Puede ser buen compañero En equipos de Hyper Bloom Porque por lo general A lo mejor Kuki no tiene su fin de curación Y prefieres llevar un escudo A llevar una Yau Yau O a lo mejor Tenéis a Yau Yau O no tenéis a Beso Y un escudo va a venir muy bien Pero siendo sinceros Dudo que entre muchísimo En lo que viene a ser el meta Al menos para explorar Es God Súper divertida A mi personaje me encanta Pero no la subiría Por encima a Tierbe Tierbe no se le va a decir Es el orden Son personajes que están Bien sin más Tendrá sus composiciones nichos En los que cuales Pueden funcionar muy bien Pero no me parecen Los mejores personajes Colei Un poquito más abajo La que nos la regalan El trayecto de Tendro Puede estar muy bien So todo en cuentas Más fit to play Tignari tiene sus composiciones buenas Que ya nos he puesto De Shielder bastante bien Que había puesto Muy bien en lo que Vienen a ser Composiciones de Bloom Baissu y Yau Yau El cureta Vale Baissu pone algún escudito Aunque creo que no es gran cosa O al menos eso no me ha parecido a mi Y Naira y Alhaizan Me parecen los mejores personajes De Tendro Creo que no me he dejado A ninguno Pero aquí hay un montón De personajes Yo no sé aquí Porque han puesto a los Fatui No sé si se han traído Jugables o que en algún futuro Ni idea Signora 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 No No va a salir jugando Vale Ya os lo aviso yo Lo siento por los juegos Si sois nuevos Pero yo creo que Signora No No va a pasar Pues chicos Esto ha sido por el video de hoy Si os ha molado No olvidéis Darle like Suscribiros Y nos veremos En el próximo video Chao chao Y a cuidarse Chao 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 chao